¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos el nuevo team of the season de la Premier League y también tenemos un nuevo jugador en la sección de objetivos con este Rodrigo Hernández. Este Rodrigo es un jugador que ofrece cosas interesantes como un MCD defensivo partiendo con ese 1.91 de estatura y esos work rates defensivos altos. ¿Qué más nos ofrece este Rodrigo? Es un jugador que tiene 4 estrellas de pierna débil bastante decentes para esa posición de MCD y 3 estrellas de filigranas que nos sorprenden en esa posición con ese perfil defensivo. Estadísticamente este Rodrigo pinta para prometer bastante especialmente defensiva y físicamente con ese 81 de ritmo, con 82 de aceleración, 81 de velocidad de sprint. Me gusta que el ritmo sea parejo con este Rodrigo. En la distribución es bastante destacado el jugador con un doble 90 en visión y pase largo. 93 muy bueno de pase corto y estas de drible decentes pero que se tienen que poner a prueba especialmente con ese tipo de cuerpo alto y promedio y ese 1.91. Tenemos 81 de gilad con 83 de balance, un doble 87 en reacciones y en control de balón. Me hubiera gustado que fuera un poquito más alto el stat de reacciones de este Rodrigo. 99 de compostura bastante bueno con el jugador y un 81 de regates que se tiene que poner a prueba. Por último, defensiva y físicamente el jugador destaca bastante con ese 93 de intercepciones y percepción defensiva bastante, bastante alto. 94 de entradas y 88 de barridas y físicamente tenemos un 96 casi perfecto de estamina junto a un 92 de fuerza y 86 de respira que con esa estatura se tienen que sentir muy bien. Este Rodrigo no cuenta con ningún rasgo. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Rodrigo Team of the Season de 91 puede llegar a ser un MCD defensivo que valga la pena tener en cualquier plantilla barata de la Premier League. Y bueno gente, ¿qué opino de este Rodrigo Team of the Season de 91? Es una carta que yo creo que va a tener una excelente utilidad especialmente para todos aquellos que no tengan a los Bruno Fernández, a los Arturo Vidal, a los Renato Sánchez. Creo que es una carta que va a cumplir muy bien con un rol especialmente en equipos baratos de la Premier League o si tienes jugadores de la Premier League. ¿Cuál es ese rol? El rol de MCD defensivo, MCD principal en 1-4-3-1-2, 1-4-2-3-1 lo va a hacer muy bien como un stopper este Rodrigo. Tiene muy buenas cualidades defensivas y físicas. Hay cosas que no me gustan de este Rodrigo, principalmente con el balón la movilidad no es mala, 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 pero tampoco es una movilidad de un MC Box to Box, por eso no recomiendo utilizarlo en esa posición obviamente. Y el tiro es mal arduo, el tiro sí lo probé en 2 o 3 ocasiones y fueron ocasiones en las cuales el tiro no estuvo ni cerca de ser gol, aunque eso sí, tiene un excelente posicionamiento ya sea ofensivo y defensivo y eso te ayuda mucho en el juego de transición. Hablando de las pros de este Rodrigo, número uno y no lo puedo como una contra, digo como una pro porque no es necesariamente una pro este jugador, pero no es malo, es el ritmo. El ritmo como un MCD principal, un MCD defensivo con instrucciones defensivas de mantenerse atrás al atacar es bastante suficiente. Con el estilo de química de sombra el jugador se nota con un ritmo bastante, bastante decente. Y así como la movilidad con balón es una contra, la movilidad sin el balón es una, bueno no una pro, pero es algo que sí es bastante decente con este Rodrigo, especialmente tomando en cuenta la presencia física que tienes con este jugador. 1'91 de estatura, es muy alto, tiene ese tipo de cuerpo promedio y alto que también le ayuda mucho a imponer físicamente. Así que en ese apartado de la presencia física no hay ningún problema, te va a ayudar muchísimo a interceptar esta altura. Y también como es de esperarse, la habilidad defensiva de este Rodrigo es bastante buena. No se me hace un 10, una vez se los digo ahí en la calificación final lo van a ver, no se me hace un 10 porque hay algunas situaciones en las cuales no hacía el tackle automático o algún bloque automático de intercepción o algo así. Pero es bastante buena la habilidad defensiva, especialmente tomando en cuenta o sumándola a ese 1'91 de estatura. Algo que sí se me hizo perfecto de este Rodrigo es la distribución. La distribución que te ofrece este jugador es brutal, de verdad brutal. Hice muchísimos cambios de juego con este Rodrigo y algunos fueron cambios de juego un poco más complicados. Que por ejemplo con un Renato Sánchez de repente es un 50-50 y este Rodrigo hizo todo bien, todos bien, perdón. Y muchos fueron hacia San Brota como este cambio de juego que están a punto de ver aquí. Muy muy buena la distribución de este Rodrigo por arriba, por abajo, la visión excelente. No van a tener ningún problema con la distribución de este jugador. Y si se fijan, pues tiene lo que tú buscas en un MCD, MCD, gente MC Box to Box. Yo no lo usaría de ninguna manera este Rodrigo porque le faltan ciertos atributos. Como un MCD tiene todo lo que tú necesitas, la altura. Work Rates defensivo es muy importante que este Rodrigo tiene medio alto. Eso es algo que no se ve tanto en un jugador defensivo. Y lo tiene este Rodrigo, tienes la altura de 1.91, tienes excelentes stats físicos, excelentes stats defensivos. Y lo mejor de todo es que el jugador es gratuito. Como dije anteriormente, sí se me hace una mejor a alguien como Chuduri Food Verde. Que también es muy bueno, es un perfil un poquito diferente porque es más chaparrito y agresivo. Pero sí se me hace mejor en ese rol de MCD defensivo. Y también se me hace mejor que en Golocanté. Sí, yo sé que en Golocanté tiene una movilidad mejor y tiene una agresividad mejor. Pero este Rodrigo tiene ese 1.91. También tiene stats físicos excelentes, stats defensivos excelentes. Y también tiene una distribución que es claramente superior a la de Golocanté. Y para los que ya tengan un equipo muy muy top o un mediocampista defensivo muy top. Este Rodrigo es una B91, gente, que es gratis. Es fácil de hacer, sí es rápido de hacer a comparación de algunos otros objetivos. Yo creo que esta carta se tiene que hacer sí o sí para las personas que necesitan un MCD defensivo. La Premier League o con Leaks Españoles. Y también para las personas que ya tengan un equipo bueno con un poco de tiempo libre. Porque esta B91 es bastante sana para cualquier SBC que pueda salir en un futuro. Así que sí, vale totalmente la pena hacer a este Rodrigo. Y también tiene un rendimiento bastante bastante decente como un mediocampista defensivo. Y bueno, gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Rodrigo Team of the Season de 91? Una carta que vale totalmente la pena tener en consideración al menos. Especialmente si tú lo que buscas es un mediocampista defensivo. Y no tienes mediocampistas del perfil más alto en el juego como Bruno Fernández, como Renato Sánchez o como Arturo Vidal. Que es un jugador igual defensivo, pero en una categoría diferente. Y que también en su momento tenía un precio de 550 mil monedas. Y no era accesible para todos este Rodrigo gratuito. Y también es rápido o fácil de hacer. Así que yo sí haría este Rodrigo en ese caso, pero sin pensármela. Porque tiene un muy buen rendimiento como un mediocampista defensivo. Sí tiene sus detalles, no es perfecto. Por ejemplo, en lo defensivo es brutal, es muy bueno, pero tampoco es perfecto. El tiro es mediocre, hay que ser sinceros. Y el ritmo es bueno, pero tampoco es algo destacado. Sí tiene ese tipo de detalles este Rodrigo, pero vale totalmente la pena en ese caso. Y para cubrir esa posición de MCD defensivo. También hay que tomar en cuenta que el jugador tiene esos work rates defensivos. Que es algo muy importante a tomar en cuenta. Por eso es que le pongo ese rendimiento de 90. De verdad es un muy buen jugador. Yo sí lo seré en FA competitivo, obviamente. Si no tuviera los mediocampistas que yo tengo, no se me hace mejor que Kimi Totti, por ejemplo. Obviamente no, pero es un jugador que para ser gratuito es una alternativa muy rendidora. Al igual que Ilkay Gundogan, que acabo de hacer la review hace unas horas. Que le da tiempo 100, vale la pena. Es una media 91, en el peor de los casos lo hace si lo hace en algún SBC que salga en algún futuro. Jugadores con los cuales puedas poner a este Rodri. Como dije anteriormente, Ilkay Gundogan, un muy buen acompañante para este Rodri. Ya sea en una 4-2-3-1 o ya sea en una 4-3-1-2. Con un rol un poco más box-to-box para Ilkay Gundogan. Y Luke Shaw, como dije en la review de él y como lo puse en la review de Gundogan. Es un jugador que yo creo que tiene que estar en todos los equipos de la Premier League. Porque es un muy buen defensa central. En los apartados individuales para este Rodri. El ritmo es un 8 sólido. No le puedo poner un 9 porque tampoco es un ritmo que se note de 9. Pero tampoco es un ritmo flojo. Es un ritmo bastante decente para un MSD. El drible, bueno sin el balón. Regular con el balón es algo que unas por otras es de esperarse con ese 1-91 de estatura. El tiro mediocre. La verdad es que los tiros que tuve con él no los metió. Y algunos si fueron tiros muy claros. La distribución perfecta. Como dije anteriormente, todo tipo de pases que hizo bien este Rodri. Defensivamente bastante sólido. Tienes buenos stats. Tienes buenas animaciones. Tienes esa estatura. Tampoco son top, top, top esas animaciones en mi opinión. Pero si son bastante buenas. Y físicamente 1-91. Tipo de cuerpo promedio y alto. Y excelentes stats físicos que se trasladen bien a la cancha. Hacen que este Rodri tenga o al menos yo le dé esa calificación de 10. La mejor manera de escribir a este Rodri Team of the Season de 91. Es que es una carta que vale totalmente la pena hacer. Especialmente si no tienes un meocampista del perfil más alto en FA21. Y buscas un meocampista con este perfil que es defensivo. Es muy bueno este Rodri para ser gratuito. Y también si ya tienes tu equipo armado. Es una media de 91 que es fácil de hacer. Así que si vale totalmente la pena hacer a este Rodri. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente con el Team of the Season de la Premier League. Estoy bastante activo. Estoy tratando de cubrir a la mayor parte del equipo posible. Así que si les gusta este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.